¡Micota! ¡Micota, venga! ¡Pala, mi tete! ¡Firme! ¡Como el tene! ¡Ay! ¡Saque el pecho, arro! ¡No seas bruto, hombre! ¡Pues, pérdeme, hijo! ¿Yo qué hacía así? No podía... Se lo perdono porque estoy súper azarado y lo necesito, gente. ¿Qué le pasó? ¿Qué necesita? Es que mi coronel me dijo que tenía que dar una charla motivacional a los reclutas y yo no sé qué hacer. ¿Y qué es lo que necesita? Yo con el que era porque yo soy bueno para eso. ¿Qué necesita? Motivarlos para que hagan su trabajo bien en el batallón. ¿Le tengo la solución? Sí, mi colta, ayúdeme, por favor. Ocho botellas de tequilas y diez viejas armamos una rumba. ¿Y ahí los motivamos tú? Eso no se puede hacer. ¿Cómo se le ocurre? Firme, a ver. Saque el pecho. Arro... ¿Qué necesita motivar a los soldados? Yo necesito ponerles ejemplo de algo para que hagan su ejercicio bien como son. Ah, no, le tengo la solución. ¿Cuál? Póngame a mí como ejemplo. Ay, mi colta, como ejemplo. ¿Usted como es indisciplinado? Firme, a ver. ¿Usted qué va a saber de charla motivacional? No ha hecho nada en la vida, hombre. ¡Uy, qué estagonía, mi tío! ¿Cómo es que no he hecho nada? ¿No me dijo? No, mi tío. No, yo como que no he hecho nada en la vida. Aquí donde usted me ve, yo escribí un libro. ¿Libro? ¿Qué libro escribió? Mi teniente, yo escribí un libro que se titula Hágase Rico. ¿Verdad? ¿Es de educación financiera? No, es de educación sexual. Firme, a ver. O sea, qué pecho, a ver. ¿Usted qué va a saber de sexología ni nada de eso, hombre? Oiga, mi tío, te voy a acondecirle que en ese libro yo le digo a la gente en dónde está el punto G. Ah, ya dijo. ¿En serio, mi conta? ¿Usted quiere saber dónde está el punto G? Claro. Le voy a decir, está aquí. Vamos a chicañear aquí, ¿por qué va a estar el punto G, si eso es sexualidad? No, porque usted aquí se hace muy duro y empieza. Pues qué chiste tan malo. Irme a ver, saque pecho. 22 puntos. No, relajese un momento que yo le... Puntos, le dije. ¡Para allá, mi tete! ¿Y conta? Le dije puntos. ¿Por qué iba para allá? Porque soy un punto aparte. Dejé la recucha, hombre, que estoy azarado. Y en serio, necesito ahora de jachar la motivación. Pero, a ver, ¿qué es lo que necesitas en verdad decirle a los soldados? ¿Qué es lo que pasa con los soldados? Es que los reclutas esos en su tiempo libre están tomando mucho licor. ¿Verdad? Claro, necesito una solución para eso. Le tengo la solución. Hágale, mi conta. Y con esa solución vamos a ganar todos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Montemos un estanco. ¿Estanco? ¿Para qué? Pues, para que se motiven. ¿Y para que... no? No es que eso es otro problema, ¿no? ¿O usted quiere emborracharte? ¿Un poquito? Venga, los emborrachos, puta de rollo, ¿sabéis? ¿Cuál es lo que es? ¡Rápido, hermano! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!